hola cómo están buenas tardes bienvenidos al canal de camino de espinas es un honor tenerlos a ustedes con nosotros hoy un poco les voy a hablar de qué son las plantas suculentas qué características tienen son serófitas todas las serófitas son suculentas todas las suculentas son serófitas qué es una cactácea qué es una crasulácea qué familias son las más comunes qué género son los más comunes qué es un híbrido cómo se nombra un híbrido etcétera etcétera espero que les guste el vídeo de hoy que nos sigan acompañando cualquier inquietud nos mandan mensajes estamos abiertas a sugerencias de lo que quieran quizás yo no soy una experta en vídeos ni nada por el estilo tengo soy bastante mala fotogénicamente hablando así que y también veo que algún vídeo me sale un poco lento quizás en 125 lo aprovechen más bueno ustedes verán pero estamos abiertas a cualquier tipo de crítica constructiva bueno espero que les guste bueno lo primero que quisiera compartir y que todos nos pongamos de acuerdo en algunas terminologías es qué son las plantas suculentas algo tan básico como qué son las plantas suculentas las plantas suculentas en realidad son plantas serófitas qué significa serófitas el término cero viene de clima árido y fito de plantas entonces serófitas significa plantas de clima árido o semiárido con lo cual como les conté antes en cultivarlas en lugares con mucha humedad es todo un reto porque no necesitan tanta humedad ambiente son plantas que acumulan agua en sus hojas en su tallo en las raíces y por eso es el término suculento el término suculento no es un término científico que uno pueda decir yo busco a ver no es un no es una familia no es nada botánicamente hablando si solamente significa que acumula agua en el tallo raíz y hojas si hay otros términos que si son académicos y que tienen que ver con asociar agrupar nuestras especies en familia esta agrupación en familias y luego en géneros hace que para nosotros sea mucho más fácil cuando hablamos de una planta saber de qué se trata por ejemplo voy a tomar esta hecheveria esta hecheveria agaboides ven que tiene una hoja bien carnosa por eso la elegí la pongo este lado ahí ahí se ve bien entonces está está esta planta uno le puede decir bueno a ver cuál es el nombre de esta planta como me llamo yo me llamo elena craig bueno no espero que no haya otra elena craig en la naturaleza en este caso esta es una hecheveria agaboides y va a haber muchas hecheverias agaboides en la naturaleza pero todas van a a cumplir lo que significa en una clave una hecheveria agaboides que tiene distintas características es cuál es el género de esta especie es el género hecheveria si uno dice cuál es su familia de qué gran familia viene es una crasulacea crasulaceae se escribe en latín es una crasulacea tenemos muchas crasulacea si tenemos muchas tenemos muchos géneros tenemos las crásulas los sedum hay muchísimos los graptopetalum etcétera etcétera que son crasulacea esto qué significa que tienen características comunes que van a tener floraciones particulares y comunes que dentro de cada género van a ser diferentes pero que van a cumplir un cierto patrón para estar dentro de la familia crasulacea hay dentro de la familia crasulacea plantas que no sean suculentas es una pregunta que les hago y que estaría bueno que investiguen y que en el próximo vídeo veamos si hay o no hay hay entonces dentro de la familia crasulacea especies que no sean suculentas sería la pregunta bueno entonces ya tenemos que son serófitas crecen en el clima árido semiárido que son suculentas porque acumulan agua en tallos raíz y hojas dentro de cómo es una familia cómo es un género cómo es una especie llegamos a especies luego de las especies hay muchos coleccionistas que van hibridizando qué quiere decir hibridizar puede haber híbridos intergenéricos entre dos géneros o puede haber híbridos interespecíficos entre dos especies lo más común es un híbrido interespecífico que yo cruzó una hecheveria gavoides con otro tipo de hecheveria y voy a tener un híbrido que va a ser hecheveria o hecheveria porque en realidad el latín se pronuncia la ch se pronuncia hecheveria pero normalmente nosotros le decimos hecheveria y también está bien de decirle hecheveria si cultivo si cruzo una hecheveria con otra voy a tener una hecheveria híbrida normalmente a los híbridos los nombramos con un por explicando cuál es la madre cuál es el padre de lo que cruce quien aportó el polen quien aportó la parte femenina y luego a esos híbridos que salen de semilla normalmente muchos coleccionistas les ponen diferentes nombres de fantasía qué quiere decir que son nombres de fantasía que bueno que nosotros nos podemos entender si decimos tengo una crásula morgan beauty que es una crásula que es morgan beauty acá y en la china pero también pasa que esos nombres de fantasía muchos le hacen el mismo cruce y a esa misma especie o híbrido híbrido logrado le ponen otro nombre entonces tenemos varias plantas que son del mismo origen de padre y madre y cuyo híbrido tienen distinto nombre por eso yo les digo nombre de fantasía porque esos nombres no están regulados no están registrados en ningún lugar que hasta ahora conozca con con protocolos que digan que ese híbrido tiene características diferentes a otro que proviene de distintas madres etcétera etcétera no es fácil registrar una variedad normalmente se registran en ornamentales se registran mucho las florales pero todo el proceso de registro es muy complicado requiere de intervención de genetistas de expertos que cruzan esas esas plantas y luego para registrarlas cumplen determinados protocolos que a veces llevan muchos años porque uno tiene que demostrar que ese híbrido que creó es distinto a otro entonces por eso yo les digo nombres de fantasía porque muchas veces como les digo no refieren a la misma planta o sea o si refiere a la misma planta pero tienen distintos nombres entonces digo bueno como es esto es tal cosa o es tal otra y no en realidad es la misma pero en argentina le pusieron un nombre en méxico otro o en europa otro y resulta que es el mismo híbrido dentro de las familias nosotros tenemos muchas familias con las que trabajamos en las suculentas tenemos las vamos a ir acá tenemos las las cactaceae en latín cactáceas en español las cactáceas son muy particulares tienen normalmente son originarias de américa o sea que es una familia que tiene muchísimos géneros americanos tienen particularidades como ven por la forma de la planta esta es una de una forma redondeada muy particular si ustedes las ven en detalle acá no vemos hojas sino que hay hojas modificadas hay espinas y hay un tallo que es fotosintético o sea que el tallo fotosintetiza y produce su propio alimento es verde y tienen formas muy particulares que pueden ser de este tipo pueden ser cilíndricas y que tienen que ver con una estrategia de perder la menor cantidad de agua posible adentro de todo este tallo tengo un montón de agua acumulada normalmente estas especies estos géneros estas familias crecen en lugares muy áridos donde llueve una vez al año normalmente en verano con lo cual cuando llueve torrencialmente en verano acumulan el agua que luego les permite sobrevivir todo el año pero para poder sobrevivir no tienen que tener superficie foliar muy importante para no perder en la transpiración el agua por lo tanto tienen estas formas tan particulares estas son las cactáceas con estas empecé a coleccionar me quedan muy pocas porque bueno entre que me pinché y fui encontrando otras otros grupos que me fueron gustando más por distintas razones y porque el clima también acá estamos en un clima muy húmedo entonces mucho humedambiente ese humedambiente hace que estas plantas también se manchen bueno no sea tan tan fácil su cultivo y además bueno yo quería trabajar con plantas sin espinas me cansé un poco de pincharme y fui incorporando otros tipos de géneros y familias entonces estas son cactáceas dijimos que las hecheverias son parte de las crasuláceas tenemos otra familia que la voy a mostrar acá me voy a ir para este costado estas que son puro tallo si ustedes las ven son tallos no tienen hojas gran solo unas pocas unas pocas especies una o dos tienen hojas en este caso es una orbea variegata es rastrera estos son tallos fotosintéticos y tienen hojas modificadas en cada una de estas puntitas que ven son hojitas modificadas esta familia apocinaceae o apocinacea antes anteriormente la familia se llamaba asclepidaceae ahora la familia cambió de jerarquía y es una posinacea pero la mayoría de nosotros la llamamos asclepidaceae los botánicos siguen avanzando haciendo distintos estudios genéticos entonces van cambiando algunos nombres van cambiando a los géneros distinto el nombre de la familia en función de lo que encuentran nosotros vamos a decirles asclepidaceae burgarmente que son parte de las ascleps y tenemos las estapelias orbeas huernias piarantus duvalias hay muchos géneros que vamos a ir viendo son son especies de ciclo estival como las cactáceas que quiere decir esto que están activas en el verano con calor que necesitan temperatura para activarse por lo tanto en invierno están en reposo entonces también en invierno tenemos que darles lugar a que descansen y que reposen para que nuevamente se activen en primavera verano hay otro grupo de plantas que se activan en invierno o en otoño que son más activas en otoño bueno entonces en el grupo de las plantas suculentas o 0 fitas 0 fitas también hay plantas que son 0 fitas y no son suculentas o sea las suculentas son 0 fitas pero las 0 fitas pueden no ser suculentas hay árboles 0 fitos como por ejemplo el algarrobo en argentina lo llamamos algarrobo hay varios del género prosopis prosopis nigra prosopis alba que son algarrobos que son especies que tienen espinas hojas modificadas compuestas muy chiquititas pero que no son 0 fitas pero no son suculentas y entonces toda suculenta de 0 fitas pero no toda 0 fitas suculenta lo mismo pasa con los cactus todo cactus o cactácea es suculenta pero no todas suculenta es cactácea entonces respecto a la adaptación las plantas suculentas porque vienen de climas secos áridos semiáridos por lo tanto tienen un montón de características que otras plantas comunes no necesitan una planta que vive en la selva no necesita tener una cubierta una cutícula muy gruesa que es la cutícula es la capa externa de la planta para que la necesito muy gruesa no importa porque estoy en un ambiente selvático donde llueve todo el tiempo tengo mucha humedad y además tengo estoy protegida por otras plantas que en una selva o bosque generan un ambiente particular en este caso nuestras suculentas normalmente esto no lo tienen por lo tanto su cutícula su piel va a ser muy gruesa son cutículas gruesas para que la planta no transpire tanto para que no pierda agua y para que sobreviva en esos ambientes tan secos dijimos que otras características son las espinas las espinas además las protegen a las plantas de que se las coman los herbívoros entonces es una estrategia también para decirle al animal no hasta acá no no me comas porque te voy a pinchar todo y en algunos casos hasta las espinas cuando nos pinchamos también duelen porque este hay bacterias hay distintos hay sustancias también que pueden tener que hacen que el hombre los animales digan no prefiero comer otra cosa más rica en los cactus o cactáceas dijimos que es muy común los tallos esféricos o columnares o son columnas o son redondos como el que recién les mostré y eso también tiene que ver con tener mayor volumen con menos exposición al sol para que pierdan la menor cantidad de agua posible los pelos blancos que contamos o la pruina que tienen que ver con el daño que pueda ocasionar el sol porque viven en lugares muy áridos con mucha insolación y eso protege a la planta para que pueda sobrevivir en esas condiciones también los pelos la pubescencia es una característica muy común de adaptación de las plantas para sobrevivir en estos climas hay raíces o tallos que se engrosan las plantas que se llaman que las llamamos normalmente caudex tienen que ver con que su tallo acumula agua es un tallo modificado que acumula agua eso también es parte de una adaptación de las de las especies y lo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que todo este tipo de plantas tienen un metabolismo muy particular que es el metabolismo de las crasuláceas o metabolismo que les llamamos cam que tiene que ver con que las plantas para adaptarse a las situaciones de aridez son plantas serófitas que tienen climas muy áridos por lo tanto lo que hacen es abrir sus estomas a la noche y no de día de día no abren los estomas los abren de noche esta es una característica muy particular de este tipo de plantas que hacen que el intercambio de oxígeno de dióxido de carbono lo tengan de noche para no perder y no transpirar y no perder tanta agua los pliegues en los cactus que también vemos algunos pliegues además de las espinas el tallo redondeado que acabamos de decir estos pliegues también tienen que ver con una adaptación para tener mayor superficie y con menor exposición al sol y por lo tanto perder menos agua bueno en todos los casos esta gran gran grupo de adaptaciones que les estoy contando después las veremos una a una cuando vayamos viendo algún tipo de plantas pero son importantes tenerlas en cuenta este a la hora de tener plantas con estas características en nuestra casa y saber cómo manejarlas y cultivarlas otra cuestión que también es importante que tengamos en cuenta de nuestras suculentas es las adaptaciones que que esas plantas tienen y que cuando uno ve a pero esta planta que distinta que es porque tiene estas características porque las plantas tienen espinas porque un cactus tiene espinas y bueno son adaptaciones que tienen que ver su lugar de origen que hacen que esa adaptación les permita sobrevivir ustedes han visto cactus con pelos blancos los que les decimos abuelitos o el cola de mono es un cactus que tiene muchas espinas y pelos blancos y esas características de esos pelos blancos también tienen que ver con el lugar donde son originarios y con que el sol allí es muy fuerte y es una forma de proteger que la planta no se deshidrate no se queme y protegerla de los efectos del sol estas características también las tenemos en otras especies por ejemplo las que vimos recién las las azcleps que no tienen hojas bueno son tallos rastreros y no tienen hojas tienen hojas modificadas no tienen hojas verdaderas y esto también tiene que ver con que crecen normalmente en áfrica en asia en lugares muy áridos debajo de arbustos del mantillo de arbustos y que son muchas veces rastreras y que tienen que ver con tener esos tallos cilíndricos y sin hojas una estrategia para poder sobrevivir y no perder tanta agua en la en la transpiración de las plantas ustedes saben que las plantas respiran y transpiran como nosotros por lo tanto estas características hacen que las plantas puedan sobrevivir en su lugar de origen bueno espero que les haya gustado el vídeo de hoy a modo de resumen vimos que son las plantas suculentas que son plantas que acumulan agua en sus hojas tallo y o raíces en cualquiera de esas estructuras o en todas qué son las plantas serófitas que son las plantas adaptadas a climas áridos vimos algún tipo de familias vimos cómo se nombran las plantas qué familias más comunes tenemos nombramos tres familias por ahora las crasuláceas las cactáceas y las apocináceas vimos además algún tipo de adaptaciones que tienen estas este tipo de plantas un próximo vídeo les voy a contar algunas cuestiones más botánicas como para profundizar de por qué tienen esos nombres como cómo se constituye el nombre científico porque usamos ese nombre no los vulgares porque cambian en distintos lugares y el mismo nombre vulgar puede referenciar plantas completamente distintas entonces eso lo vamos a profundizar en próximos vídeos espero que les haya gustado el de hoy espero que me cuenten en sus mensajes si si tienen algún tipo de plantas que sepan que son crasuláceas que son cactáceas o que son apocináceas y qué características o adaptaciones creen que tienen o les encuentran y lo vamos compartiendo espero que les haya gustado nos seguimos viendo la próxima semana gracias hola cómo están buenas tardes mi nombre es elena el es chobo mi compañero de cultivo de plantas suculentas vamos a creamos este canal así como también tenemos nuestra página de youtube e instagram para compartir con ustedes nuestra experiencia cada forma de cultivar tiene sus particularidades cada clima es muy particular no es lo mismo estar en buenos aires en un clima templado frío entrando el invierno con estar en méxico en una altitud de mil milímetros de altura por ejemplo mil metros de altura hola soy elena craig hola鐵 hola Gracias. 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 Gracias.